hacia las mejores pruebas especialmente el clásico Ciudad de Caracas que es la prueba tope en la temporada para las doceañeras el clásico Ciudad de Caracas se dio la partida en el clásico Edgar Gantón temporada 2018 trata de dominar la tornilla señorita Mirella apareció a Caixa por la parte de afuera la yegua Gran Aire se acomoda en el tercero princesa Alexandra por la parte interior y princesa Gabriela sierra al grupo pero solo tres cuerpos de la puntera carrera bastante peleada esta prueba selectiva el clásico Edgar Gantón señorita Mirella por la parte de afuera Caixa por la parte interior cabeza a cabeza ambas potrancas mientras que por la parte interior Gran Aire colocada solo un cuerpo a cuatro cuerpos aproximadamente viene la yegua princesa Alexandra y a cuatro y medio aproximadamente por fuera princesa Gabriela estrecha las posiciones por el primer lugar señorita Mirella tiende a dominar medio cuerpo de ventaja avanzando la yegua Gran Aire por la parte interior corriendo en el segundo Caixa viene quedando en el tercero princesa Gabriela corre ahora en el cuarto y princesa Alejandra corre en el quinto cuando se aproximan ya la última curva la yegua señorita Mirella sacando ventaja respecto a sus oponentes en la prueba en el clásico Edgar Gantón 2018 señorita Mirella dominando por tres cuerpos de ventaja tiene cuatro cuerpos ahora en los trescientos metros finales luce ya la ganadora en este gran premio el clásico Edgar Gantón del 2018 está sacando hasta ocho, nueve y diez cuerpos cien para la llegada le se gana fácilmente señorita Mirella la tornilla en la Edgar Gantón el segundo puesto para la yegua princesa Gabriela en el tercero Gran Aire en el cuarto lugar princesa Alexandra y el último es para Caixa la número cuatro creen acerto del guerrero dos princesa Gabriela número gran premio clásico Simón Bolívar bueno aquí tienen los tiempos amigos el primer parcial 23-1 cuatrocientos metros al mismo ritmo y el segundo vamos a ver un segundo solo un segundo vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno vamos a ver Gracias.